Tal vez no parezcamos tal para actuar Tú vuelas tan alto, yo empiezo a volar Pero somos humanos y se vale soñar Yo soñé que tú eras mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, el lado, la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Y hoy contigo esta paz y la fidelidad Cuando se ama de verdad Lo que digan los vivas no importa nada Recuerda que en el corazón Como en nuestra habitación solamente el amor Y hoy contigo esta paz y la fidelidad Y hoy contigo esta paz y la fidelidad